Yo le diría, Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. No hay una contradicción política aquí, solo lo respeto si gano, como no gané, lo rechazo. El señor gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues dicen que en el 2009 en enero se casa con Angélica Rivera. Además, en enero. A ver, Andrés Manuel, a mí, yo veo, has descalificado los conteos rápidos, los medios, el PREP, el proceso, el resultado, los consejeros del IFE. Las llamadas de los mandatarios, a Fox, claro, que es un traidor, dijiste, a Calderón, por supuesto, que es un pelele. Has descalificado a los tuyos, les dijiste a los tuyos que se están vendiendo. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, visitó al Papa en el Vaticano, junto con sus hijos y su novia, la actriz Angélica Rivera, además de otros familiares. ¿Cómo se...? ¿Cuál qué autoridad moral nos dice usted, nos dice el PRD, que nos va a defender a los mexicanos de los presuntos saqueadores? Después de que vimos cómo se saquearon entre ustedes hace tres domingos en la elección interna del PRD. Porque fue un saqueo, ¿no? ¿Y qué tal que Angélica Rivera y el gobernador Peña Nieto estuvieron en la misa de difuntos de la mamá de esta niña Castro, de Daniela Castro? Ajá. Y obviamente, la muerta se les olvidó, ya todo el mundo se le fue encima a Angélica Rivera y al gobernador. Entonces ya sabes, así es la vida. Para hablar de corrupción, cuando tenía a Bejarano ahí al lado. Sí. Y me da muchísimo gusto recibir aquí a Enrique Peña Nieto, el galán de galanes, que además, bueno, ¿qué te puedo decir, Enrique? Todo el mundo, bueno, Chío casi muere cuando te casaste. Creo que hubo varias infartadas. Sí. Y el cochinero del PRD. Además, cumpliste todos los compromisos firmados. Todos los compromisos que firmé en el Estado de México se cumplieron. Sí, permíteme. La última vez, me acuerdo que se quejó de que le habíamos dado más al Papa que al desafuero, entonces ahora es al revés. Si nosotros permitimos una imposición, ahora, ¿sabes cuándo va a tener la posibilidad del pueblo de México de tener elecciones libres y limpias? En donde no dominen unos cuantos, como fue este caso. Y aún hay más, amigos. 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 Toda la noche te quedé a la tele De mujeres y amigos ya me casé Que me humildes de tropas y no sé si en la tele bailan para mí Y cuando me la acabo siempre están ahí Salve y cambie Televisión, puerta de otro cuento Toda la noche te da el culo me condeno Televisión, puerta de otro cuento Estoy cansado, siempre se adubina pero no me quiero salir Porque cuando me la acabo no sé a dónde ir Yeah, it's okay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!